Decir David Cubillán casi es sinónimo de trotamundos de carabobo. Sin embargo, esta relación tendrá un punto y final. El relámpago llegará a Guaikeríes de Margarita para la segunda edición de la Superliga Profesional de Baloncesto. Si quieres saber más información sobre este tema, entra en sellodeportivo.com a través del enlace en nuestra descripción.